¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Movimiento Ciudadano comienza a jugar un papel mucho más protagónico en la definición de las elecciones del próximo dos de junio. El crecimiento de Jorge Álvarez Maynes en distintas regiones del país ha puesto sobre la mesa la discusión respecto a qué viene para el movimiento naranja y sobre todo el nerviosismo por parte de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, quienes en distintos foros han pedido la declinación, han exigido la declinación incluso de Jorge Álvarez Maynes. Pero vamos a platicar cómo se encuentra MC en este momento con la coordinadora de la campaña precisamente Jorge Álvarez Maynes, la senadora Laura Ballesteros, a quien saludo con mucho gusto. Laura, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches, muy bien, ¿Cómo estás tú? Perfectamente honrado de platicar contigo. Oye, yo la primera pregunta que que te haría es, ¿Por qué tanto nerviosismo del PAN y del PRI en torno a la figura de Álvarez Maynes? Que bueno, Francisco Martín Moreno le escribió una carta en donde le recargan, creo que, todas las responsabilidades del país, yo no podría dormir si tuviera todas esas responsabilidades de sobre la espalda, ¿No? pidiéndole que decline Claudia X González, Xochitl Galvez, todos ellos. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen ahora? Bueno, lo que pasa es que están muy nerviosos. Ellos ya lo vieron en sus números, los reales, no las encuestas compradas, que están ya en tercer lugar en la gran mayoría del país. Nosotros justo después del primer debate empezamos a notar cómo los números comenzaron a cambiar, primero en el norte del país, luego en el sur del país, cómo empezó Jorge a colocarse en segundo lugar. Nosotros ya lo traíamos medido, después las encuestas de medios de comunicación que nunca nos han favorecido con nada, no nos estarían concediendo nada si eso no fuera una realidad. Empezaron ya también a hacer los mismos puntajes y el mismo marcaje. La realidad es que hoy está en segundo lugar Maynes en esta elección y aquí el gran tema es porque ha habido una andanada por parte del PRIAN hacia Movimiento Ciudadano desde el inicio del proceso electoral, porque están determinados a que no exista una tercera vía en este país. Ellos ganan con la polarización inducida, una falsa polarización porque además la gente no está ahí. Las encuestas son claras. Hay un veinte por ciento de la población que está verdaderamente contra el presidente, pero el resto no. El resto está indeciso, el resto no quiere involucrarse, el resto tal vez no encuentra tan mal algunas de sus propuestas, o es el voto duro de Morena. Y ahí está el error de este cálculo de la de la alianza, del PRIAN, que pensaron que esta elección iba a ser un refrendo de a favor o en contra de López Obrador y se equivocaron tremendamente. Y en ese error de estrategia están pagando las consecuencias porque Movimiento Ciudadano desde un principio tuvo muy claro que nosotros íbamos a ir por ese segmento que no apostaba a la polarización del país, ese segmento que está buscando el futuro, ese segmento que está buscando la propuesta, ese segmento de las nuevas generaciones que están cansados de la confrontación. Y ahí es en donde creo que hemos encontrado este este nicho, lo empezamos a vivir Jesús en las universidades, lo empezamos a vivir en las calles, lo empezamos a vivir en las redes sociales, ha sido un fenómeno lo que ha ocasionado Maynes, yo te diré hoy Maynes es un fenómeno, es el es la ola naranja y vamos a seguir creciendo porque mira crecimos 14 puntos en ocho semanas, entonces nos quedan tres, este proporcionalmente todavía tenemos un techo muy importante para crecer y llevar a tercios a esta elección. ¿Cuál es la principal diferencia entre Movimiento Ciudadano, lo que ofrece Álvarez Maynes y lo que ofrece por ejemplo Xochitl Galvez? Bueno, nosotros somos la tercera vía del país, nosotros somos socialdemócratas, somos progresistas, laboristas, derechohumanistas, nosotros no somos derecha, en mucho menos somos conservadores, ese nicho le corresponde al PRIAN y además pues lo ha adoptado con mucha, con la frente en alto, ¿no? Es decir, este, incluso pues las tres insignias o consignas de su campaña, ¿no? Este, hablan justamente de este perfil de derecha, este, las personas que le acompañan, ha hecho para, para ellos hacer imposible esta campaña. El problema que se enfrenta el PRIAN, además del espectro político ideológico que hoy por supuesto que no les atractivo al país porque no le resolvió sus problemas, porque le falló a México, porque construye un México de privilegios y de pobreza, más allá de la ideologización, es que el PRIAN tiene demasiados negativos en contra, más del ochenta por ciento de negativos, para Xochitl esto es nadar con ropa mojada, yo lo he sostenido desde un principio, el problema no es Xochitl, porque además estos partidos van a intentar echarle la culpa a ella, el problema son ellos y sus alianzas también inconfesables y también pues los pactos que existen entre ellos, ¿no? Nosotros por el otro lado estamos pensando en un México para todos, con justicia, con paz, con igualdad, un México próspero, un México para las y los trabajadores, para las niñas y los niños, para los jóvenes, para las mujeres, construidos desde la socialdemocracia, nosotros pensamos en un estado de bienestar y cuando hablamos también de un estado feminista, este estado de bienestar tiene que ser un estado cuidador, porque entendemos que el sistema nacional de cuidados tiene que ser el corazón de la igualdad, cuando vemos que cada de cada diez empleos que son abandonados, nueve son mujeres quienes lo abandonan, cuando entendemos que el corazón productivo de este país tiene que empezar a generar igualdad y prosperidad para todos, cuando entendemos que el desarrollo económico no es un concepto aceptable para un país tan pobre, porque no se trata de la acumulación del capital por sí mismo, sino de la prosperidad, para que todo sea equitativo y también para que esté en comunión con el medio ambiente. Entonces, si te das cuenta, la tercera vía siempre está apostando a esa visión socialdemócrata, pero al mismo tiempo, Jesús, nosotros también entendemos que necesitamos un diálogo global con las naciones, que México, por la importancia que tiene, no puede aislarse, que también entendemos que México, por la importancia de su posición y del crecimiento próspero que debemos de tener, tiene que estar abierto también a la iniciativa privada, que debemos guardar rectoría en ejes estratégicos, pero que no hay que tenerle miedo a las asociaciones público-privadas. Entonces, si te das cuenta, empiezas a encontrar diferencias en un proyecto de derecha, como es el del PREAM, pero también en un proyecto que se dice de izquierda y que tiene muchos bemoles, como es el de Morena. Nosotros sabemos que hoy el país está listo para esta tercera vía. Se cansaron de repetirnos que esta elección era de dos sopas y se equivocaron. Esta estrategia que han seguido ustedes en las universidades, Laura, que te lo digo de frente, me parece muy atinada, lo hemos manifestado en otros espacios, porque a final de cuentas tienes un acercamiento con un sector de la población que muchas veces la clase política deja de lado por diferentes razones y que no es fácil realmente toparte con los estudiantes porque no tienen filtro. Esa es la realidad. Te quieren preguntar algo, te lo van a preguntar. Lo vimos en la UAM, incluso con el propio Álvarez Maynes, lo vimos en la UDG, lo vimos en la Universidad de Monterrey. ¿De dónde surge esta idea? ¿De ese vacío precisamente que deja la política tradicional? ¿Y cómo valoran ustedes este acercamiento que los frutos parecen estar ahí con este simulacro universitario? Así es, mira, nosotros desde un principio, y aquí Maynes ha sido clave para estas definiciones, entendimos que teníamos que ir a donde estaba el México crítico, entendimos que teníamos que ir a donde estaba el México nuevo, y nosotros no le tenemos miedo a eso, porque justo la vieja política no va, no lo hace, porque les tiene miedo, le tiene miedo a las nuevas generaciones, y nosotros por el contrario, no, y te voy a explicar, es también propio de este equipo que viene también de las nuevas generaciones de este país. Nosotros crecimos en democracia, nosotros somos una generación que creció en el derecho a disentir, en el derecho a no estar de acuerdo, en el derecho a discutir, a confrontar ideas, y de eso generar un diálogo. Nosotros no le tenemos miedo al diálogo tampoco, y si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y se acabó, o sea, podemos encorchetarlo y ir a las cosas en las que sí estamos de acuerdo, de nuevo, por eso somos la tercera vía de este país, y con eso en mente, que es así una práctica política para este equipo desde hace muchos años, es que las universidades, por eso, no nos, no nos generan un problema, al contrario, nos han sumado muchísimo, creemos además que la vieja política está tan concentrada en los mítines, en estos acarreos masivos que se han convertido en una práctica durante décadas en el país, que son el culto a la imagen individual, que son el culto a la autosimulación, a la autocomplacencia, al despilfarro de recursos, y que no traen un solo voto adicional, no te consiguen un solo voto, y son además carísimos, se encarecen una democracia, una impagable democracia en un país que es pobre. Entonces, sí creemos que todo eso está mal con la vieja política, lo hacemos a un lado y entramos entonces a un espacio que es el del México Crítico, el México Nuevo, de gente que no está convencida aún de votar por nosotros, pero que está dispuesta a escucharnos, y ahí sí vas a ganar votos, ahí sí vas a ganar simpatías, y hemos salido victoriosos en todas, porque incluso quien no está de acuerdo sale ya con una opinión de nosotros. Obviamente, el poner en riesgo a los estudiantes, el ir a provocar, el ir a golpear, es una cosa muy distinta. La UAM, de hecho, fue lo que sucedió, hubo un grupo específico que iba con la encomienda de reventar el evento, y grupos relacionados específicamente con Morena en la Ciudad de México, un grupo específico de Morena en la Ciudad de México. Fuera de eso, pues en realidad todo lo demás es diálogo, y si no estamos de acuerdo, no lo estamos. Pero esto ha sido, insisto, parte de esta apuesta. Intentaron también el PREAM por el otro lado, en Michoacán, ir a sabotear un encuentro universitario. Ahora en Querétaro intentaron hacer lo mismo, y nosotros fuimos muy claros de que hay que ser respetuosos, y nosotros no vamos a sabotear el evento a nadie, porque creemos en el espacio de cada quien, pues exigimos el mismo respeto. Entonces estamos ahí, las redes sociales también han sido fundamentales, quiero decírtelo. El fenómeno Maynes, el fenómeno naranja, explotó ahí a partir del primer debate. La estrategia ha contado mucho esta estrategia hacia las nuevas generaciones, pero también hay que decirlo, Jesús, Maynes gustó. Maynes como persona, como propuesta política, lo que puso en la mesa y lo que él representa gustó mucho, y eso pues ha sido un reflejo de lo que ha crecido en las encuestas. Y que inició atrás, a final de cuentas, porque no era él el candidato de su partido, en realidad, era el caso de Samuel García, él, tú corrígeme, ocupaba el cargo que tú tienes en la actualidad. Y preguntarte también, Laura, porque es otro de los factores, ahorita que hablamos de estrategias, el tema de la canción de Álvarez Maynes, las redes sociales, Yagui, ¿qué tanto ustedes estructuran o están pensando también llegar a través de este tipo de cosas, que para algunos pueden ser banales, pero que a final de cuentas juegan parte en una estrategia política? Mira, para nosotros es una parte fundamental de la campaña por dos razones. Primero, porque precisamente también la vieja política se ha cansado de minimizar y de banalizar a las juventuras, a las nuevas generaciones, de pensar que porque nos comunicamos en redes sociales o somos capaces de hacer un TikTok, no somos capaces de sentarnos en una mesa, dialogar y ganar un debate, o contrastar ideas, o poner una propuesta de país que le lleve al futuro a la gente y que le llene de esperanza a la niñez y a las juventudes. Nosotros la reacción que hemos estado encontrando en la niñez ha sido espectacular, de verdad, y lo hacemos además con el corazón en la mano, porque sabemos que son los menos escuchados porque ellos no votan, son los más invisibilizados porque ellos no votan, y nosotros darles ese protagonismo es decirles que sus sueños van a la boleta con nosotros. No importa que no voten, eso para nosotros no importa, porque son el futuro de este país y tenemos que representarlos. Y la canción de Maynes, así como lo ha hecho también Movimiento Ciudadano con varias canciones, lo hacemos también pensando que la música cerca, la música unifica, universaliza, que nos permite llegar a todas y a todos, al joven más en situación de desventaja en la sierra indígena oaxaqueña, o al joven de mayor privilegio en la zona urbana de la Ciudad de México, es decir, cruza a todos los sectores, a todas las partes involucradas, y esto pues nos ha permitido llegarle a todas, a todos, a todes, y nos tiene también muy satisfechos, creemos además que la política también tiene que ser arte, tiene que ser poesía, tiene que ser cultura, y hemos apostado mucho por esto. Y bueno, mira, ya lo decíamos, ¿no? El PREAN ha tenido una estrategia constante de sacarnos de la contienda, para ellos en esta dicotomía es en donde está la defensa de sus privilegios, de sus privilegios que además han estado construidos también en poder político y poder económico, en poderes fácticos que también están detrás de estos, esta es la explicación de por qué a ellos no les conviene que exista una una apuesta distinta de país, a lo que ellos han llamado además una falsa oposición, como se han hecho llamar, ¿no? Nosotros hemos sido muy consistentes como movimiento ciudadano en nuestro papel opositor en el Congreso, por ejemplo, tenemos una bancada naranja que ha dado la batalla con votaciones importantísimas para el país, en donde hemos votado en contra de Morena, y está acreditado, es decir, o sea, no se trata nada más de decirlo, están los números, están las votaciones, están las grabaciones, por el contrario, el PRI, el PRI se ha votado de las veinticuatro votaciones más importantes para Morena, ha votado en diecisiete con ellos, y pues acredita otra vez esta esta falsa alianza que tienen ellos y que más bien el PRI tiene un juego muy distinto, ¿no? Con Samuel García nos pasó, o sea, precisamente en esta estrategia para debilitar y descarrilar a Movimiento Ciudadano, pues nos tiraron a la mala a Samuel en diciembre, cuando Samuel en tan solo diez días había logrado subir diez puntos, y los hizo temblar, los puso a temblar, se dieron cuenta que para enero íbamos nosotros a entrar a la contienda con dieciocho por ciento veinte, y eso ellos los iba a poner en muchos problemas, problemas en los que ya están ahorita, este, como lo logramos de nuevo con Álvarez Maínez, ¿no? Entonces, hay una estrategia, por supuesto, de debilitamiento y descarrilamiento de Movimiento Ciudadano, sí también vemos que la van a arreciar, nosotros esperamos mucho más ataques, mucho más violencia, virulencia, mentiras, inventos, o sea, como lo han venido haciendo a lo largo, ellos están jugando su supervivencia, pero nosotros estamos optimistas, nosotros estamos jugándonos el futuro del país, con esa responsabilidad y con esa altura lo vemos, no vamos a entrar en provocaciones, en realidad también queremos decirle a la gente que hoy piensa que el PRIAN es una buena opción, que tiene una alternativa con nosotros, y decirle también a quienes piensan que Morena es una opción, que tiene una alternativa con nosotros, de nuevo, vamos por esta tercera vía en el país, y va a haber un espectro muy grande de gente, como lo hemos demostrado, que va a apostar por la no polarización, y ahí es en donde hemos nosotros construido nuestra fuerza. ¿Cómo han sentido el papel de los medios de comunicación en los últimos días, sobre todo en el caso de X, hemos visto confrontaciones directas de Jorge Alvarez Maínez, el caso de Mario Maldonado, de otros analistas, ¿cómo han sentido ustedes el trabajo de los medios relacionado a Movimiento Ciudadano? Bueno, ya me ha tocado a mí también, ya hubo una discusión, o el del propio expresidente Felipe Calderón, contra tu servidora, de Arneus Denruten, este hombre muy cercano a Xochitl Galvez, contra tu servidora, también se activaron en últimas, por eso te digo, nosotros lo esperamos, ya los estamos viendo, se han activado de manera deliberada. Mira, voy por partes, X es importante para el círculo rojo, X es importante para sostener una conversación política en el país, sin lugar a dudas, pero X se ha convertido en la conversación más artificial de las redes sociales, se ha vuelto un paraíso de bots, de troles y de granjas, además pagada con recursos públicos, como ya lo hemos nosotros sostenido, tenemos tanto Máines como tu servidor, Hacendas, Denuncia, Santeline, porque no nada más se trata de la violencia que ejercen ahí, sino se trata de los recursos públicos que están invirtiendo para pagar esto, y para sostener este tren de gasto, porque el odio cuesta, el odio en Twitter cuesta y cuesta mucho dinero, lo que tienen que decir es cuánto es y de dónde vino, y declararlo, y que se los cuenten como gasto de campaña, ¿no? Entonces, para nosotros esta es un poco la lectura de X, respetamos mucho, si te das cuenta, respondemos, ahí estamos, no vamos a abandonarlo, pero es una conversación muy artificial, y cuando no es artificial, es de personas que ya tienen muy formada su opinión, entonces va a ser muy difícil que podamos también permear ahí, porque no es el nicho al que nosotros nos estamos dirigiendo, nosotros respetamos a quienes quieren votar por Morena, nosotros respetamos a quienes quieren votar por el pan, no es el nicho por el que vamos, ¿no? Nosotros vamos por los que están indecisos y los que están en un gran en medio donde no se han definido porque no están polarizados, o en donde estaban en un lado o en el otro del espectro porque no encontraban de otra, pero tampoco les convencían, ¿no? Para los convencidos, pues allá tienen sus opciones y nosotros respetamos. Con respecto a los medios de comunicación, también respetamos, nosotros creemos que su labor en la construcción de la democracia del país es fundamental y ha sido fundamental, y claro que tienen áreas de oportunidad como cualquier este ente, pero sí decir también de manera muy clara que hay medios muy específicos que también ya tomaron decisiones políticas, que también ya tienen su definición hecha, y que eso pues ha sido muy visible en las posturas que han tomado a lo largo de la contienda, y que Movimiento Ciudadano lo que ha pedido desde que inició esta esta contienda, porque con números del propio INE no son invenciones de los partidos, son mediciones del INE, hay una inequidad en la cobertura absoluta, ¿no? Este, pero, pero de diez a uno, ¿no? Entonces nosotros lo que les hemos pedido es equidad en la cobertura de la contienda, bajo ninguna circunstancia les queremos decir qué decir, qué no decir, ¿no? Con esta interpretación que hay en algunos medios de una tenencia que mentimos justo ante el INE para lograr equidad, nosotros lo se magnificó de una manera que no esperábamos porque, no porque seamos inocentes, estamos en una contienda, pero justo la contienda no es contra ellos, o sea, no esperábamos una, una, una spin de esa manera, nosotros lo que estábamos pidiendo únicamente era que, de acuerdo a los monitoreos que el INE había acreditado, donde había una inequidad absoluta, que hicieran su propio recuento, y que con base en ese recuento, si encontraban inequidad, la subsanara. Es lo, o sea, esa era la petición, o sea, no, no había para nada un intento de darle un golpe a la democracia y entonces obligarlos a decir y, y hablar, y entonces ser nosotros autoritarios y darle un golpe a la, a la libertad de expresión, eso jamás, de nuevo, somos socialdemócratas y además somos de una generación que no vamos a dar un solo paso atrás en la construcción de democracia, ni regateo a, a los derechos ya adquiridos, sería verdaderamente una locura. Otra vez nuestras luchas en nuestros gobiernos y nuestros congresos nos respaldan. Oye, Laura, bueno, queda claro, por ejemplo, lo que hace, de este es un punto de vista personal, no, no que hace el caso de Televisa, que ya invitó a Xochitl, invitó a Claudia, no ha invitado a Álvarez Maynes, lo conducente sería invitar a los tres, esa es la realidad de las, de las cosas, y escuchándote entonces podemos concluir que Alito Moreno se puede quedar sentado esperando la declinación de Álvarez Maynes, aunque él se baje de su, de su curul, de su escaño y y demás. Es que otra vez esto no abona en nada a la democracia, la verdad es que es un diálogo ridículo, es, es más bien un intento de reventar un diálogo antes de que nazca, ¿no? Y esa es la estrategia que ha seguido siempre Alito. Yo lo, 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 yo los conozco bien porque estuve un rato militando en el PAN y cuando no encontré ninguna respuesta a, a, a las necesidades ciudadanas, cuando encontré violencia política de género, cuando encontré un grado de descomposición en ese partido, pues para mí hace ya muchos años, en el dos mil catorce, pues fue tiempo de salir, ¿no? Eh, los conozco muy bien, eh, ellos, ellos golpean para sentar a acordar, ese es el estilo de cultura política que tienen, y eso no solo es un estilo viejo de cultura política, es un estilo tóxico que no vamos a tolerar, no vamos a nosotros abonar, ellos se han cansado de insultarnos a nosotros y insultar a nuestro electorado y a la gente que quiere un México distinto para tratarnos a, a raíz de ese temor que nos quieran infundir, de convencernos de que vayamos juntos, y lo que no se dan cuenta es que nosotros no coincidimos con ellos, no coincidimos con su plataforma política, no coincidimos con su cultura política, y por sobre todas las cosas no coincidimos con el PRI de hacer equipo con ellos. Ellos han decidido, tanto el PAN como el PRD, de hacer equipo con el peor PRI de la historia de México, y mira, que lo que estoy diciendo es, es duro porque han habido muchas facetas del PRI, pero lo que no se puede hoy permitir es justamente esta simulación en donde se pone por delante una insensatez, buscando reventar un diálogo desde que antes de que inicie, ¿no? Totalmente, queda Laura Ballesteros. Ahí tiene usted, amigo, amiga de la audiencia, a Laura Ballesteros, coordinadora de la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Maynes. Queda Laura, solamente para concluir, ¿qué se espera para el tercer debate de Álvarez Maynes? ¿Qué buscará Álvarez Maynes en este tercer debate? Vamos a darlo todo, es el partido más importante de nuestras vidas, tenemos al mejor debatiente del país, tenemos un parlamentario exitoso que sabe muy bien cómo hacer planteamientos, cómo contrastar, y tenemos además la oportunidad de nuevo de ser quienes protagonicemos una elección llevada a tercios, como lo prometimos desde un principio, para que en la contienda, en la recta final de esta contienda, pueda la gente tener en la boleta una alternativa frente a Morena, porque sí hay de otra, pero esa alternativa frente a Morena no es la alianza opositora, es Movimiento Ciudadano, una oposición responsable, y que está buscando además seguir engrandeciendo los buenos gobiernos que tenemos, no somos ningunos improvisados, tenemos dos buenos gobiernos, gobernamos Jalisco, gobernamos Nuevo León, son dos de los estados más importantes del país, tenemos un equipo legislativo con representantes ciudadanos extraordinario, yo me siento muy orgullosa de caminar de la mano y al lado de Clemente Castañeda, de Patricia Mercado, de Amalia García, de Luis Donaldo Colosio, el propio Maynes, que fue el coordinador de nuestros diputados, de Braulio López, Mónica Magaña, es decir, yo siempre lo he puesto de esta manera, Jesús, y tal vez con esto concluiría, porque el 2 de junio vienen dos elecciones fundamentales, la del gobierno y la del Congreso, y las dos son igual de importantes, y nosotros queremos comprometernos con la gente, con las nuevas generaciones, con el país, a cuidar del país con un buen gobierno y a cuidar del país con un buen Congreso, somos capaces de hacerlo, ya lo hemos demostrado, y por eso te diría, cuando quieres pelear tu causa, cuando quieres luchar tu causa y representarla, ¿con quién te gustaría hacerlo? Con Luis Donaldo Colosio, Patricia Mercado, Clemente Castañeda, tu servidora y muchos más, o con Alito Moreno, o Marquito Cortés, o incluso Morena, con Oroña por el lado de Morenos, es decir, estos son los contrastes que nosotros estamos buscando, y las definiciones que estamos seguros que la gente va a tomar cuando llega a la UR. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Sí, sí.